Alberto, primero preguntarte y te dejo en contacto con Roberto Navarro, ¿cómo analizás lo que está sucediendo en las últimas horas cuando se anuncia al presidente? La verdad es que no escuché mucho de los anuncios porque estaba dando clases, pero cuando salgas de acá voy a ver qué fue lo que pasó. Hola Alberto, ¿cómo estás? Roberto Navarro. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Qué contás? ¿Bien? Bueno, primero felicitaciones, este... No, gracias, muchas gracias, Roberto. ...publicamente por el triunfo merecido. Te hago un pequeño repaso. Por otro lado, anunció el presidente que le va a dar a los empleados en relaciones de dependencia 2.000 pesos, bueno, va a haber un decreto para que se los paguen, una suba del mínimo no imponible de ganancias que va a llamar al Consejo del Salario Mínimo, congelamiento de las naftas por 90 días, un bono de 5.000 pesos para empleados estatales y un aumento del 40% del plan progresar. El tema es que ya nos han dicho que no, que no va a haber suba de retenciones, es decir, no ha hecho nada para calmar el dólar ni para financiar este nuevo gasto, entonces la respuesta de los mercados fue una fuerte suba del tipo de cambio, que ya supera los 61 pesos, cuando él empezó a hablar estaba en 57, y una suba del riesgo país que está llegando a 1.900 puntos. Sí, yo tengo la impresión que, vuelvo a repetir que cuando venía para acá hablé un ratito con Naxel y con Guillermo Nielsen para que me contaran rápidamente qué era, pero no conozco bien detalles, pero la impresión que tengo es que el presidente intenta mover el consumo y eso no está mal. Lo que pasa es que mover el consumo de este modo es muy riesgoso, por eso yo hablaba siempre de que había que hacerlo en un marco de acuerdo por 180 días donde intervinieran empresarios, sindicatos y el Estado. Disponerlo así puede generar lo que vos me decís que te ocurriera, es decir, que eso se traslaba primero sobre el dólar y después a precios. Pero bueno, la verdad es que también siento que el presidente necesitó que dos terceras partes de la Argentina le voten en contra para que se dé cuenta de lo que había hecho en la Argentina. Y la impresión que tengo es que no está muy convencido de lo que está haciendo. Lo hace por necesidad electoral y no por convicción y por eso lo hace mal, ¿no? Es algo así como el Padre Nuestro que rezan los ateos antes de morir, que no tienen ninguna convicción y solamente rezan a ver si hay otra vida más allá. La verdad que me encantaría que el presidente intente hablar con todos los sectores, con los empresarios, con los que trabajan, que trate de generar un marco más propicio para que esto no se convierta en incertidumbre. Y obviamente yo voy a tratar de ayudar en todo lo que esté a mi alcance. Me parece que tiene algo de positivo que es que el presidente se ha dado cuenta que ha aniquilado la capacidad de consumo de los argentinos y mal que mal intenta revivirlo. Y eso no está mal, no voy a ser ingrato con eso, pero me parece que eso debe hacerse por la fragilidad que tiene nuestra economía en otro marco. En este marco corremos el riesgo de que pase lo que está pasando. Bueno, hoy dijo que te va a llamar, te va a insistir para poder hablar con vos. Pero el presidente lo que no entiende es que no tiene mucho sentido, porque vos te das cuenta que yo llego, le digo esto y para qué sirvió la reunión. La verdad el presidente lo que tiene que decir es gobernar y yo lo voy a ayudar a que gobierne, pero que gobierne hasta el último día, eso es lo que quiero. Y la verdad no tiene sentido, porque si además, si el presidente espera que yo me ponga de acuerdo, va a ser muy difícil porque yo consigo otro país. Ahora, yo sí entiendo que él debe gobernar después de haber recibido el resultado electoral que recibió, y en eso yo lo voy a ayudar, que en eso tenga la plena certeza. Pero no tiene sentido que nos reunamos, francamente no tiene sentido, porque no nos vamos a poner de acuerdo, y porque además yo no me quiero hacer partícipe de sus normas o de sus decisiones, porque entonces a la Argentina qué opción le queda, si todos hacemos lo mismo y pensamos igual. Yo no pienso como el presidente, creo que tardíamente toma estas medidas, desesperadamente toma estas medidas sin medir las consecuencias fiscales y sin medir las consecuencias en los mercados. Las está viviendo ya, ya las está viviendo, por lo que vos me estás contando, solamente por eso. Sí, sí, es lo que estamos viendo en este momento. Claro, claro, bueno, por eso, porque ustedes me han escuchado decir mil veces que hay que mejorar el ingreso de los jubilados y de los que trabajan en un marco de acuerdo por 180 días de las fuerzas que producen, que son los empresarios, y de los que trabajan, que son los sindicatos, y el Estado poniéndose en el lugar de árbitro. Me parece bien que haya congelado el precio de los combustibles, me parece bien que intente congelar precios de la canasta, en eso lo voy a ayudar en todo lo que esté a mi alcance, pero me parece que, bueno, tampoco quiero ser duro. Él está en un momento difícil, yo lo entiendo, está en un momento donde el electorado no lo acompañó y lo entiendo. Lo que creo que en este momento él tiene que decidir qué va a primar, si la condición de presidente o la condición de candidato. Yo le ruego que por la gravedad de la situación hoy prime la condición de presidente. Porque el riesgo es muy grande, el riesgo además es que terminemos quedándonos sin reservas, que el Fondo nos termine dando la espalda por el agotamiento de las reservas. Entonces yo le pido que hoy, que en el tiempo que quede, se olvide un poquito de su candidatura, ya intentó, y por favor intente ser presidente, que es lo que los argentinos necesitamos, y yo le voy a ayudar en todo lo que esté a mi alcance para que hasta el último día el gobierne y le salgan las cosas lo mejor posible. Pero no necesita hablar conmigo, esta es la realidad. Acabas de mencionar que podemos quedarnos sin reservas, ¿puedes explicarlo un poquito más? Y bueno, es que con esta demanda de dólares, si pretenden parar el dólar en algún momento, ya las reservas de libre disponibilidad son cada vez menos. Te vuelvo a repetir, el último informe del Fondo decía que en diciembre iban a quedar 11.000 millones de dólares, con estos niveles de dólar, no sé qué van a quedar de reservas. Por eso digo que hay que ser cuidadoso con estas cosas. Hay que ver cómo se actúa. Yo he visto que el presidente del Banco Central se ha movido con cierta prudencia ayer. En fin, hay que moverse con cuidado, con mucho cuidado. Yo la verdad es que creo que además mis palabras tienen que llevar tranquilidad. Yo lo que quiero es que hayan intranquilizado mucho los mercados diciendo disparates de que somos Venezuela, de que queremos hacer cosas terribles que no están en la cabeza de ninguno de nosotros. Lo que nosotros queremos es que la Argentina se ponga de pie, empiece a producir, empiece a generar trabajo y así empiece a ponerle plata en el bolsillo de los argentinos. Pero no es tarea fácil para un gobierno que acaba de recibir el resultado electoral que recibió. Por eso le pido al presidente que deje de pensar como candidato y empiece a pensar como presidente el tiempo que le queda. Él hizo anuncios para alimentar el consumo y vos también... Eso no está mal, eso no está mal, pero hay que hacerlo, hay que tener en cuenta cómo es el marco en el que esos anuncios se hacen. Insisto en este punto. Ustedes me escucharon hablar siempre de que los aumentos a los jubilados y los trabajadores había que darlos en un marco de acuerdo entre empresarios, trabajadores y Estado para durante 180 días volver a empujar al auto que no está arrancando. Claro. Pero hacerlo así, sin acuerdo de nadie, es muy riesgoso. Con las empresas alimenticias no entregando productos, es muy riesgoso, muy riesgoso. Pero bueno, el presidente sabe que va, cuenta con mi ayuda para que olvide su mandato y que es lo que más deseo, que la Argentina no sufra más zozobras. Pero también le pido que un ratito... Me parece que ya es muy tarde, por eso digo esto del padre nuestro que rezan los ateos 10 minutos antes de morir. Nunca tuvo convicción de hacer esto y por eso lo hace como lo hace. ¿Vos decís que cuenta con tu ayuda para que termine su mandato? ¿Temés que eso no ocurra? No, no. Va a ocurrir, debe ocurrir y no debe estar puesto en duda. De ningún modo. Está muy bien. Y digo, ¿no se podría hacer alguna propuesta, algo para que hagan algo por los alimentos? A mí me preocupa que en estos meses... Yo lo que siento es que hay un problema de credibilidad. La gente no pueda comer, ¿entendés? Yo siento que es un problema de credibilidad del gobierno. Ahora, los mismos mercados han advertido que el problema es Macri. No somos nosotros, es Macri. Está claro. Creo que está quedando claro, sí. Por eso yo lo que creo es que... La verdad que no tiene mucho más sentido que haga más declaraciones. Dejemos al presidente a ver que lo intente y lo que pueda hacer en un contexto que yo le reconozco es poco fácil para él. Claro. Es bastante difícil, yo eso lo admito. ¿Estás trabajando ya en armar el gabinete? Sí, sí, estoy trabajando desde ayer mismo todo el día en la calle México haciendo cosas. Hoy me enteré que tenía el curso y tuve que venir a dar clases a la facu. Sí, yo te llamaba y me decías que estabas... Te odio, te aclaro, porque me iba a ir escapando y tengo 200 pibes que quieren sacarse fotos conmigo ahora. Allí me voy a sacar fotos y no voy a trabajar, que es lo que tengo que hacer. Bueno, pero podemos decir que estás trabajando en armar el gabinete. Estoy trabajando en la Argentina, que es lo que me preocupa. Tenemos que ya estar pensando cómo resolvemos y cómo ayudamos a resolver este problema. Nadie es feliz en este contexto. El presidente tiene que saberlo. Todos queremos ayudar para salir de este contexto. Tengo la impresión que hay un problema de credibilidad en el gobierno y quiero pedirle al presidente que privilegie su condición de presidente ante que su condición de candidato. porque me parece que tal vez su condición de candidato nos lleva a cometer más errores. Alberto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao.